... Nos llamaban parados y decidimos... Nos llamaban, me llamaban parado porque dejé de trabajar y decidí ponerme en marcha. O sea que nos hemos puesto en marcha, pero muy dura, tío, ¿no? Da igual lo dura que sea cuando tienes un motivo claro por el que no sea. Pero al revés, oye, Pato, por la capa de 10, tío, enhorabuena, ¿eh? Con estas cosas nos puede motivar el mundo, ¿eh? El objetivo es que tiene... Una cosa, nuestro apoyo seguramente que será importante para que puedan ver que aún hay gente que tiene corazón, ¿no? Sí, señor. Aquí ya va a ser, ¿eh? Que de aquí se va a sacar muchos corazones a la vista. Sí, está clarísimo. Se va a sacar muchos corazones a la vista. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!